Bienvenidos a su sección favorita, preguntas y respuestas. Comenzamos. ¿Es cierto que algunas mujeres tienen perrito? Aunque a algunos les pueda resultar extraña la expresión, así se le conoce a las contracciones perineales y vaginales. Que si bien suceden durante el orgasmo, muchas mujeres llegan a controlarlo. Dicho por muchos hombres, esta contracción de perineo da una sensación como de lamida, que lleva a un excesivo placer. En conclusión, se puede tener y se puede aprender. ¿Existen las mujeres impotentes? No. Existe una dificultad similar en las mujeres, la falta de turgencia del clítoris. Aunque esto no impide tener relaciones sexuales como con los hombres, sí te puede llegar a causar cierta dificultad llegar al orgasmo. Te recomiendo siempre visitar a tu médico. ¿Andar en bici me puede hacer impotente? Normalmente no. Pero hay que tener súper en cuenta cuánto tiempo pasas en la bici y también la ropa que usas para andar en ella. Cuando realizas viajes largos en la bici, los testículos tienen una presión importante. Se recomienda rodar de pie cada 30 minutos para darle un descanso. ¿Besarse en exceso hace daño? No, al contrario. Expertos aseguran que cuando lo haces ejercitas 30 músculos de la cara. Mejora nuestra autoestima y activa nuestra circulación. Incluso las personas que besan más viven por más años y padecen menos dolores. ¿Se puede comparar el sexo con ejercicio de alto impacto? Tener relaciones sexuales de forma regular va a ejercitar todo nuestro sistema, no nada más el sistema cardiovascular. Nuestro sistema respiratorio llega a triplicarse. Se liberan endorfinas en nuestro cerebro y se incentiva la euforia. Si eso no es un deporte de alto rendimiento, entonces no sé qué es. ¿Cuántos orgasmos puedo tener en una sola noche? Según un estudio de 10.000 horas practicado a 751 personas, se estableció un récord de 134 orgasmos para la mujer y tan solo 16 para un hombre en una hora. ¿Por qué me excito sexualmente en situaciones de riesgo? Hay quienes tienen adicción a la adrenalina. Y cómo no, si causa los mismos efectos químicos que un orgasmo. Además, activa la dopamina en el sistema nervioso central. Y esta sustancia provoca muchísimo bienestar. Es normal, pero ten cuidado de no arriesgarte más de lo normal. Sigan enviando todas sus preguntas a nuestras redes sociales. Y ya que están por aquí, pues denle click a la campanita y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau. 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 Chau.